Es miércoles 17 de febrero y usted se informa con Puchica Noticias. Soy Alejandra Orantes y a continuación le comparto la información más relevante ocurrida en las últimas horas. Karina Mendizaba, candidata a diputada por el PDC, provocó un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de un agente del CAM. El director del CAM informó que el accidente fue cerca de las 11.15 de la noche de lunes. En ese momento el agente Saúl Ramos Vázquez realizaba un patrullaje en el boulevard Monseñor Romero y tras observar a un vehículo a orilla de la calle se bajó de la patrulla y al caminar frente a esta fue impactado por el pícap de la candidata a diputada. El agente Ramos Vázquez fue trasladado al hospital militar con graves golpes en la cabeza que provocaron que falleciera en la madrugada. El hecho ocurrió en la zona de la Plaza de Transparencia en ruta a Tribulevar de los Próceres, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán. Continuamos con más información gracias a Cladicampo. Y en otras noticias la Iglesia Católica inicia la celebración del Acuarias Maco en el miércoles de ceniza. La pandemia del COVID-19 provocó que cambiara el rito de la celebración litúrgica. Se retomó la modificación del rito de la imposición de la ceniza ordenada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano para acoplarse a las nuevas medidas contra el COVID-19. En los días previos se ha informado a los fieles sobre la modificación en el modo de recibirla. Se les ha explicado que se trata de medidas de seguridad sanitarias y así evitar el contagio de COVID-19. Los templos mantienen los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento. Continuamos con más información gracias a Prestige Shalom. Y en otras informaciones Biden pide ayuda para su masivo plan económico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió directamente a la nación en un foro televisado en Wisconsin en busca de apoyo para su paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares para enfrentar la pandemia. El paquete de estímulo de Biden duplicaría con creces el monto de ayuda de la última medida aprobada por el Congreso en diciembre después de un intenso debate. La administración Biden dice que las inyecciones masivas de dinero, incluidas los cheques de 1.400 dólares que prevé enviar a muchos estadounidenses, son vitales para evitar que la recuperación económica ya lenta se estanque. Y en el mundo de los espectáculos, el actor Eduardo Llanes se retira de la novela por complicaciones de salud. El actor había sido confirmado para el papel protagónico de Si Nos Dejan, la nueva versión de Mirada de Mujer. Ante las razones que diferentes medios han manejado sobre la salida de Eduardo Llanes de la telenovela Si Nos Dejan, él mismo se encargó de aclarar los motivos que lo llevaron a abandonar el proyecto durante un breve mensaje en su cuenta de Instagram. Dejo la novela Si Nos Dejan por razones de salud. Quería aclarar esto porque hay muchos medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca. Fueron las palabras de Eduardo quien aseguró que se someterá a una cirugía en los próximos días. Y en el mundo de los deportes, la Champions League comenzó en los octavos de final con cambios por motivo de la pandemia. El COVID-19 ha hecho de las suyas en la Champions y movió tres partidos de sus sedes originales. Mientras tanto, los 16 mejores equipos de Europa comienzan su duelo por el título. El Barcelona con su capitán Lionel Messi en plena racha goleadora se enfrentó al PSG en la ida de octavos de final que dejó como resultado la victoria para el equipo PSG en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, el recordatorio para que usted pueda seguir a Puchica El Salvador y a Puchica Noticias en las diferentes plataformas digitales. Les informó Alejandra Barantes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!